Amigos, acá anda, cómo no, episodio cincuenta y cuatro, episodio colorado. Sí, ya se la saben, si ustedes, hay algún tema del que se podrían ofender o que sea un tema delicado para ustedes, hay otros ochenta episodios que pueden ver nuestros. Igual o peor que este. Sí. Pero sí, 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 ya siempre lo hemos dicho. La mayoría ya lo sabe, bajo aviso no hay engaño, de repente, bajo advertencia es, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Aviso, advertencia, notificación. Si te quieres quedar, eres bienvenido. Ya sé que la mayoría dice, ¿para qué ponen eso si nos vamos a quedar? Pero no falta el güey que se ofende y luego nos va y nos queme en Twitter. Así que aquí les decimos que esto está un poco incorrecto, como los que pasan cuando ponemos de arma. Esto es para que se queden los que saben que todo es broma, nada es en serio y no queremos herir las... Ninguna susceptibilidad. Ninguna. Es solo con la intención de hacerlos reír. Los queremos mucho, disfrútenlo, nos vemos la siguiente semana. Claro que sí, adiós. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 54 de La Cotorriza. Sí, aquí seguimos, al pie del cañón. Ya, nuestro podcast ya está viejito, 54. Ya, La Cotorriza ya es parte del grupo de riesgo. Ya. Ya lo tenemos que cuidar. Sí, desde que inició ya tenía sobrepeso. Ya tenía sobrepeso, drogadicciones, ya de por sí. ETS. Y pues ya ahorita aparte tiene 54, hay que cuidarlo. Sí, ya no hay que salir, este podcast no puede salir. Por eso ahorita ya nos ven más alejados de lo normal. Tenemos a Susana a distancia de invitada. Aquí la va a poner el Roger. Hola, Susana. ¿Cómo estás? A mí la verdad me cae mejor, a Bram sea la verga. Güey, ¿viste el de la...? Creo que era... No sé qué cargo público tiene en Metepec, pero se vistió de Susana a distancia, güey. No, mames. ¿Alguien lo vio? No. ¿Quién? Por favor, no. Güey, se vistió de heroína y sale en las calles en Metepec así. No. Y en lugar de pistolas traen chorizos aquí. No, eso no es cierto. A ver, Metepec, Susana... Metepec, Susana a distancia. Sí, güey. ¿Quién fue, por favor? No, mames. No, ¿por qué? Mi mamá, que puedes... O sea, tú podrías decir... Ay, ya sé. ¿Cómo podría ayudar? Ah, pues voy a llevarles, no sé... Yo funcionario público que me odian. Me voy a vestir de superhéroe con mi cuerpo de michote. Este lunes la presidenta municipal de Metepec. Ah, pues ahí está. Es la presidenta municipal, güey. Que no es malo, pero yo no sabía que era la presidenta municipal. Y cuando la vi dije... Pues no es por ser culero, pero podrían haber agarrado una modelo un poco más bonita. Y ya después me enteré que era la presidenta municipal de Metepec. Es que también quién iba a pensar que iba a ser la presidenta municipal, güey. Es como si te dicen... Güey, ¿sí viste que alguien en Cuernavaca se vistió de Barney y salió a la calle? Sí, mamá. Dirías... Fue un pinche loco. Y ves a López-Gatell. Un vagabundo, güey. Y es López-Gatell. Y dices... ¿Qué verga está pasando en nuestro país, güey? ¿Cómo, amiguito? Se acerca con los viejitos. ¡Ya te cargó la verga! Y se va... Ahora tu abuelo solo vivirá en tu imaginación. No me toques, mugroso. Sí, la presidenta municipal, Gabriela Gamboa, publicó en sus redes sociales un video donde la heroína Susana Distancia cobra vida mientras invita a la población a evitar la propagación del coronavirus en este municipio del Estado de México. Parece mamá lucha de ahorrera, güey. No, no. Qué vergüenza, güey. Qué... Qué... Vamos a poner aquí un imágenes de cómo se ve. No más. Che, mamá lucha. No, pero se le agradece la intención. No, no. Sí. O sea, digo, se habría agradecido más que apoyar a la gente que no está percibiendo dinero en épocas tan difíciles, ¿no? Creo yo. Sí. Estaría mejor que le dé dinero a la gente a que diga, no, hay que hacer un spot en el que nos gastamos miles de barros. Exacto. Esos 150 mil dólares hay que gastarlos en mi traje. Lo mandé a hacer donde lo hace Robert Downey Jr. Imagínate a los estudios en Hollywood que hacen estos trajes para superhéroes, para películas, que les llegue así. Te das un pedido medio raro. Sí. Viene de Metpec, Mexico. Metpec. Metpec. Susana. 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 Susana Distancion. 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 She is fucking ugly. No, mira, está bien intencionado el pedo. Sí, sí, no lo está haciendo. O sea, no está, es más, no está haciendo lo que muchos, que es ignorar y pretender que no existe el coronavirus. Claro, y no está fea, no me refiero a eso. No. Lo que voy es, dije, pues, podía estar más guapa. Si no hubiera sido, ajá, de no haber sabido que era la presidenta municipal y era un spot de Susana Distancion. Exactamente. Pues hubieran agarrado a Galilea Montijo. Sí, Susana Distancion. Sí, así con medio pezón de fuera y tú, ay, no mames, qué difícil me pones la Susana Distancion. Ya estamos más cerca. Pues mira, ya tan siquiera unos 15 centímetros más cerca ya estamos. ¿De dónde, a dónde se mide? Nada más para decir, si me alejo. Sí, todavía Andréa, Galilea, Andrea, güey. Ya ponía Carmen Salinas, ¿no? Ahí está, ahí está Lin May. No mames, imagínate a Lin May. Ya más bien sería como el villano ya vestido de coronavirus. Yo... Chilin May está así. Lin May, a Lin May me la encontré en la premiere de la peli de Slobo. Cuando, cuando fui a la premiere de Un Papá Pirata, me tomé una foto con ella. Ah, tomaste una foto con ella. Ajá, sí, justo, pues ya esa era, y se la mandé a mi abuelita, porque a mi abuelita le caga que, que, que pues me gusta salir de repente con mujeres más grandes. Y le digo, ¿cómo ves esta? De repente, dices. Ya se me paró nada más de hablarlo. Ya estoy más cerca de ti, Slobo. Yo nada más le hago así a la verga. Ya pasó un minuto, dije, verga. Sí, ya, 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 ya he pasado un minuto. Pero también le dijimos, pendeja, la presidencia municipal. Nunca. No. Dijimos, qué chistos. Dijimos que es ridículo, eso sí, es ridículo, pero qué padre que lo hiciste. Mira, México siempre da que hablar. Sí, la intención es la cuenta. Te estás divirtiendo, ¿sí o no? Sí. Pues ahí está. Pero no, me tomé una foto y justo se la mandé a mi abuelita. Y me dice, bueno, ya, hijo, ya. Ya, espero sea una broma de las tuyas, ¿eh? Porque sí se la mandé. Y dije, ¿qué te gusta esta, güey? Es que para se cree en todo, güey. Ahora, ahora mi mamá, hicimos un show que la neta quedó. Poca madre a puerta cerrada. Creo que estamos haciendo historia en los podcasts, por lo menos de México. Porque es la primera vez que un podcast hace un show en vivo a puerta cerrada. Por obvias razones, no pudo entrar gente, nada más había un operador de cámara. Nosotros, Cocom e Iván. Y el que operaba los monitores, que es Cristian Calvo, que lo hizo cabrón. Sí. El show quedó increíble, güey. A mí me mamó. Fue una cotorrilla de dos horas, güey. De dos horas, donde surgieron nuevas secciones para el programa que ahorita vamos a poner en tela de juicio. Para los que no lo hayan visto. Bueno, que si de casualidad, tú que me estás viendo, eres cotorro nivel dios, se los acabamos subiendo a ustedes. Ya se les subió ayer. Se les subió ayer al canal. Un hijo de su pinche madre lo subió a un canal cuando es como, brother, estás viendo que no hay shows y de lo único que estamos viviendo ahorita es de esos shows. Y ahí lo sube el hijo de puta, pero ya reclamamos el copyright y lo bajaron a la chingada. Entonces nosotros ya lo subimos. Los que son cotornos nivel dios, lo pueden ver. Ahí está. Y igual probablemente van a haber más ediciones de shows de este tipo. Pero en fin, salió una sección que la gente que lo vio, que estaba votando en vivo, porque en este show hicimos como preguntas en el momento, ¿no? Y nos daba las respuestas por porcentajes. El 99% pidió que hagamos esta sección en la cotorrisa normal. Es una sección inventada por Slovotsky. Sí. Que, pues, básicamente a Slovo le gusta el chisme. Mucho. Le gusta un poco el chisme. Poquita. Y pues ahora que tiene mucho tiempo en casa, ha estado viendo mucho ventaneando. Sí. Y entonces nos contó el chisme. Nadie se sabía esto de que Mario Bautista... Están ahorita acusando a Mario. No estoy diciendo que Mario lo haya hecho. No. Yo con Mario me llevo poca madre. Purr, 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 purr. Y digo, hasta donde sé, Mario es una buena persona, pero se le está acusando ahorita de abuso sexual. O sea que tres menores lo están denunciando de que de alguna manera los obligó. Me quedé tan picado con el chisme que ya me metí yo a ver el reportaje. Y inventariando ya ayer volví a salir, güey. Sí, que salió la segunda parte. La segunda parte hablando con el abogado. Que el abogado tiene como ocho años, güey. Sí, es lo que me mueve. Eh, Mario, Mario está muy mal. Pero se supone que, bueno, que está acusado o por lo menos está denunciado. De que volaba a unas niñas a Acapulco, que se las llevaba y las alcoholizaba y las drogaba. Y que cómo estás, que dónde estoy, que qué hay aquí. Que les conseguía identificaciones falsas para volar. Y que, pues, ahí ellas, este, ellas relatan toda su historia de terror, de cómo la pasaron. Y además, entonces se está procesando todo este juicio tan, tan. Es un chismazo, güey. Que una vez más le mando un saludo a Mario. Espero que todo esto sea falso. Si te quiere, brother. Un saludo de parte de tu amigo que ya en dos episodios estuvo propagando el chisme. No, pues, ahí está. Bueno, así que chisme o no chisme, está sentado en el acá. Está enventaneando. La cotorrisa es lo último que te debería de preocupar, güey. Te debería de preocupar pasar la cuarentena en prisión. Ahí si no hay Susana a distancia, ¿eh? No, ahí hay Susana en tres dones. Susana chorizón, ahí hay. Ahí hay Susanos despedazados. Sí, ahí está. Susano rosado. Entonces, este. Pues nos surgió esta lectura. Media hora estuvimos platicando cagadísimo. Y este güey dijo, ya. Tú siempre ves chismes de ventaneando. Y le dije, sí. Y la idea es que Slobo siempre nos traiga un chisme. Ya no noticia. No que leamos una noticia. No. No que, no. O sea, obviamente vamos a seguir haciendo las otras cosas. Pero estuvo muy cagado. Agregárselos. Pero si ya duró una hora, que duró una hora y media. Ajá. Aparte ahorita que están en casa, que necesitan más contenido. Podemos ser los episodios más largos. Sí. Y pongan en los comentarios si sí quieren que integremos esta nueva sección en la que Slobo nos cuenta un chisme. Es más, vamos a abrir la votación en el grupo de Facebook en Los Cotorros. Ok. Si se ponen. Es que hay gente que sigue preguntando. ¿Cómo lo encuentro? Está la descripción y se llama Los Cotorros. Oye. No hay mucha ciencia. De hecho, hay un campeón. No me acuerdo tu nombre, perdón. Un campeón cotorro. Que todo el tiempo está viendo. ¿Un campeón te refieres a un güey con capacidades especiales? Un campeón muy especial. ¿Sí? No, no, no. Es que así le hacen los conductores. No. Un campeón. No. Un guerrero. Un luchador. Y estoy le voy a decir. No. De hecho, no me acuerdo de quién es el chiste. Alguien de la escena de estando. ¿Verdad que es un campeón comiendo sus cacas? Que dice que siempre les dicen guerreros. Y es como, no mames. O sea, un jefe militar se caga de la risa si llegas tú con dos mil pacientes con leucemia. Y dicen, ¿estos son tus guerreros? No. ¿Quién dice eso? No me acuerdo bien qué comediante lo diga. Espero yo sea un comediante con discapacidad. Que por eso lo usa para tirarlo. Pero sé que se lo he escuchado a alguien. Ya no me acuerdo si... Creo que puede ser David... ¡Teletones, ataque! Creo que puede ser David Albiter. Ya no me acuerdo bien de quién. Está muy cargado. Pero sí. No, me refiero... Es como avientan gente con muñones. ¡Al ataque! Ya que llegan al pie del enemigo, lo muerden. Llegan a darle un cabezazo a un tanque de guerra. Esos son guerreros. ¡Efújame! Ya, alarma, ¿no? Ya. Nos vamos a pasar de verdad. Alarma, la verdad. Ya hay que pasar de verdad. Aprovecha. Ok. Va, va. Ah, sí. Que hay un... O sea, le dije campeón porque la neta que tipazo. Este campeón. Hay otro grupo en Facebook que se llama Los Cotorros. Con muchos menos miembros. Tiene como 3.500 o algo así. Ah, se llama Los Jajaja Cotorros. No, se llama Los Cotorros. Igual. Se llama igualito. Y justo hay un güey que todo el tiempo les está poniendo como... Eh, si están aquí, si son Cotorros despistados de la Cotorrisa, este es el original y lo postea. Ah, chido. Y cada que lo postea se lo borran. Y cada que se lo borran, él lo vuelve a poner. Sigue ahí en el grupo nomás para reaccionar a todos al original. Bien. No me acuerdo de tu usuario, pero qué rifado. Pues nada más, ve la cantidad de miembros. En ese hay como 3.000, acá hay 115.000. Entonces, eso te debería de indicar cuál es el original. Alguien bien decepcionado que no sabe que son más de 100.000 en el grupo original. Así, todo el tiempo están vendiendo mamás de Mary Kay. Ni una sola vez ha posteado es Lobo y Ricardo. A mí que me interesa donar a Pachuca. Sí, el original es Los Cotorros. En Facebook tiene ya por casi 20.000. 120.000, ¿no oye rí? Ya casi, estamos como en 118 o algo así. Entonces, ahí vamos a hacer la votación de si quieren esta nueva sección de un chisme de ventaneando por es Lobo. Y aquí lo comentamos. Como un pepiteo heterosexual. Exactamente. A mí se me hace cagado. Ah, güey. Pueden surgir chismos muy cagados. Yo lo disfruté muchísimo. Al final todos somos chismosos, güey. Y todos conocemos a la farándula de la vieja escuela mexicana, güey. Todos, todos conocimos a New York y Bob Hilarion, güey. Que su puta madre. Entonces, está cagado, creo. Está cagado. Nos la pasamos muy bien. Ese show estuvo. Hubo otra sección que, pues, por temas de logística y producción está muy difícil que lo podamos hacer en el programa normal. Pero cuando se repita, también lo tenemos que hacer. La anécdota. La anécdota imposible. Sí, a ese le ocurre a este güey. No mames, qué cagado. Es Jerry hasta su verga más Cocón, que no habla, intentando llevar una anécdota. Leer una anécdota. Pero Jerry estaba literalmente hasta su verga y Cocón trataba de corregirlo y le quedaba peor. Entonces, yo dije, parecen Sammy y Miguel Luis. Y dice este güey, es la anécdota imposible. Le decimos que le decía, do you like to disfrute cotorrils, por ejemplo? Por ejemplo, si pueden y si sienten que, así como también hay, lamentablemente esto nos está afectando a muchos de manera en que no tenemos algunos ingresos. También, como no estamos saliendo, hay uno que otro ahorrito. Si sabes que ya no te estás yendo los miércoles a echarte un Starbucks con Wendy, tu amiga, pues, paga la cotorrisa y podrás ver mucho contenido más. Pero en fin, vámonos con el contenido habitual, el de siempre. Aquí no es de a huevo que pagues, solamente es un extra. Exacto. Si lo quieres. Si, porque los emputan, es como, wey, pues no te estoy quitando. No, que nunca iban a cobrar. ¿Y en qué te afecta a los dos que sí estás viendo siempre? Exacto, como si cobrar contenido aparte hiciera que estos dos episodios ya están culeros. Porque no estamos quitando cosas del normal. Nada de este pedo de vamos a censurar esto y quitar aquello. O sea, hay veces que los invitados nos piden quitar algo y eso sí, sin su consentimiento lo estamos. O sea, es que ellos no tienen ni la menor idea, wey. No tienen ni la menor idea. Se van de aquí bien tranquilos. Lo verdad es que ya le dije a Slova y Ricardo que quiten esta parte. Corte ya la siguiente semana. Cozorras, lo que no vieron de Daniel Sasa. Que ya está empezando a ser como práctica usual esto que cobre en exclusivo. Pero los que estamos con cosas chidas somos nosotros. Hace poco me habló igual esta... Esta... Ay, ¿cómo se llama? Inés, la de... La que estuvo hablando mierda de nosotros ayer. ¿Cómo se llama? Ah, la Sac Galafinakis pirata. Esa, esa. Con la mitad del carisma, esa. Pobre, yo me siento mal porque es un formato bien cagado, bien chingón. El gringo. Sí. Y en los primeros cinco, como que los primeros cinco invitados que tuvo, le salieron muy como a la Sac Galafinakis. Sí. Y ya después empezaron a llegar comediantes que le voltearon por completo su programa. Yo. Güey, tuvieron que cortar como siete veces porque se cagaba la risa. Sí, ya sé. Pero no me gusta la cotorrilla. Pero sí me... En fin. Inés Palacios se llama. Ah, Inés Palacios. Saludos, Inés. Huevos. Como diría Fran Evia, máximo respeto a Juan Carlos Escalante. Juan Carlos Escalante, nos defendiste ayer, ahora te amamos el triple, bradé. Juan Carlos, eres la verga. Ah, sabemos que todo es mame. Mándale, mándale más anos a Juan Carlos. Mándale más anos a Juan Carlos. Esa es nuestra forma de agradecerle a Juan Carlos. Pero a que sea su ano. El gran tipazo que es. Y su ano, mayor de edad. Sí. No queremos acabar en la cárcel. Pero, en fin. Amigos, hoy les tenemos continuación de justo el tema que agarramos para aquel show en vivo del 139, que es tus peores, mejores anécdotas en esta cuarentena. Seguramente vamos a hacer un par de episodios más con este tema, porque el tema en boca. Surgen mil cosas. Porque ahorita es de lo que nos van a estar contando anécdotas, ¿no? Claro. Está muy perro que alguien nos cuente una anécdota de parques temáticos. Así, la semana pasada fui a Six Flags. Sí. No, no, no va a pasar. Y pasan cosas. Pues, obviamente, la gente se empieza a poner más nerviosa, güey. Más tensa. Ahora que salí al súper, ya nada más te dejan entrar a una persona. Artículos de necesidad básica, nada más puedes agarrar máximo tres. Y estaba yo en la farmacia pidiendo unas cosas para lo de mi reconstrucción del estómago, que despedacé para los que ya vieron el primer intento de cotorrisa anal. Que cuando suceda la anal la vamos a subir normal a un episodio. Sí, sí. No crean que va a ser exclusivo. Hubieron comentarios de gente como espantada que pusieron como... ¡Qué poca madre! No mames, yo traje gente para que llegáramos a los suscriptores y ahora resulta que la van a subir ahí. No, solo subimos ahí. El intento. El intento. Nunca se logró. No me acerqué ni al micrófono. Exacto. Valí verga ahí en la entrada. La cotorrisa anal cuando ya se puede hacer en forma esa va para el normal. Normal, es un anecdotario normal. Eso es algo que le estamos cumpliendo a la gente que siempre aquí ha estado. Y no crean que vamos a meter ahí hooks para engancharlos a la cotorrisa premium culeros. O sea, no es como que vamos a agarrar el de Franco Escamilla y decimos, este solo va a ser para el... Nunca. Los invitados siempre van a estar en el normal. Siempre van a tener acá todo lo chido. Cuando nos pidan que cortemos algo, eso ya lo subimos. Allá no nos vamos a poner cosas extras que se nos ocurren, universos y demás. Pero en fin. Fui allá a comprar mis medicinas para reconstruir mi estómago. Son como 16 medicinas. Y llega una señora como de 60 años. Le dice, ¡Joven, ¿dónde hay guantes? Y le dicen de la farmacia. Que a todo el mundo le dicen señorita. Esa señora ya la han de haber metido hasta un bat. Pero llegó al... Hasta un bat. Pero a todo el mundo le dicen señorita. ¡Joven, ¿dónde hay guantes? Y le dice, no, pues ya no hay señorita. ¿Cómo? ¿Cómo que ya no hay? Y le dice, no, pues ya no hay. ¡Yo los necesito! Pero se empieza a poner bien pendeja. Y le dice el güey, ya no hay. ¡Pero yo los necesito! Y entonces ya me desesperé. Y le dije, ¡Ah, usted los necesita! Y le dice, ¡Sí! Ahorita me saco de los huevos unos que no tengo. ¿Y qué te digas? Se queda siempre como sacada de pedo. Le digo, ¿qué quieres que te diga? O sea, puede ser la persona que manda este aguante en México. ¡No hay! ¿De dónde los va a sacar? Que haga unos ahorita con jamón serrano. ¡No hay guantes, pendeja! Con jamón serrano. ¡Gracias! ¡No hay guantes, pendeja! Se va. ¡Hijo, ya me los comí! ¡Necesito más! ¡Tiene unos por ahí de pepeóní! Oye, ¿no te da culo ir al súper? Sí. Yo ya no estoy yendo al súper. Me da culo ir a todos lados. Yo lo pido. ¿Cómo llego? Pidele a la gente cómo llego. No, sí, la verdad es que, o sea, nosotros estamos intentando tomar todo tipo de precauciones porque como nosotros ya nos estamos viendo, lo que queremos es, dentro del equipo de trabajo, no ver absolutamente a nadie más que nosotros. Y, pues, a todos lados, con guantes, con tapabocas. Te digo, o sea, yo ya ni siquiera voy al súper. Yo más bien lo pido por alguna aplicación. Y desde que llega, te dice, pedido para Ritz. En chinga. Tosión y le disparas. Y sí, obviamente, todas las cosas que llegan, todo, vámonos. Ahorita esto ya tiene Lysol, todo. Estás feliz, todo. Yerri tiene Lysol. Cada cinco segundos le prende la cámara a Lysol a Yerri así. Estamos haciendo, estamos haciendo, estamos tomando todas las medidas necesarias para que nosotros podamos seguir haciéndoles contenido y acompañándolos en esta cuarentena y que nosotros no nos contagiemos y que esto pueda seguir un rato. Exacto. Estamos de verdad echándole ganas, cotorros. Porque para cómo va esto, no sé, güey. No soy especialista. Seguramente, por lo menos en la Ciudad de México y en ciudades grandes, sí va a haber toque de queda. O por lo menos los policías te van a decir, vente a tu casa, pendejo, ¿dónde vas? Sí. Porque pues sí, todavía no sabemos. No están haciendo caso, cara. No sabemos cómo se va a desarrollar la situación. Nosotros, mientras se pueda y mientras tomemos las medidas necesarias, seguiremos intentando grabar. Y al rato y pueda haber episodios en los que grabemos cada quien en su casa. Espero no, espero no. Se pierde la magia. Obviamente con Laura Feliz se entiende porque un güey con cáncer y otro gordo hipertenso, o sea. Ni siquiera lo digo por ojete, güey. Son un grupo de riesgo, güey. No, es un chiste, es una observación. Corte a por culero, es tuyo con coronavirus. No, no. No, y es más, o sea, los más pesimistas dicen que va a haber un punto en el que la mayor parte de la población va a tener coronavirus. En una de esas sí nos va a dar, pero afortunadamente no somos parte del grupo de riesgo. Según entiendo, todo este pedo de guardarnos es que para cuando llegue el pico más alto que inevitablemente va a llegar, según Papi López-Gatell, te quiero mucho. Dice... Tú eres de los que le entraron al crush de... Sí, güey, algo tiene. Habla como muy puntual, le crees, dices, claro que sí, papacito. Entonces es que también siento que el efecto comparativo ayuda en este sexenio. O sea, ahorita puedes poner a hablar al demonio de Tasmania y dices, que lo cuente. O sea, cuando comparas a el señor que... No, pónganme que Luis. Este se llama el sexenio imposible. Y entonces el güey dice que eventualmente todos nos vamos a contagiar o gran parte de la población se va a contagiar. El chiste es aguantar el pico para cuando ya se pueda contener, tratar y remediar con alguna pinche vacuna. Que ya está tardando, chinos. Ya háganla. Luego cosen carteras. Hágan una vacuna. Sí, la cosa es que el putazo va a llegar. La cosa es que el putazo llegue cuando mejor preparados estemos. Sí, exacto. Para que no colapse el sistema de salud como le está pasando a Estados Unidos. Creo que tú lo habías dicho, ¿no? O sea, es que no es tanto... Obviamente para el grupo de riesgo sí es muy peligroso, pero para los demás no. Acá el tema es... Si llegas tú porque te rompiste el brazo al hospital, no es un tema. Pero si llegan el mismo día 8000 personas que se rompieron el brazo ese día, ahí es donde se va todo al lado. Ya empiezas a parar por pantón y dices, a ver, todos de café para acá, vamos a la verga. Entonces, se les va a atender en la veterinaria aquí a la vuelta. Tú ya ni entres. Sí, el gordo va a chingar a su madre. Bueno, en fin. Entonces les tenemos anecdotario de... Cuarentena. Cuarentena. La mayoría son... Estaba skypeando y se me dieron los huevos. Pero hay unos muy buenos. También llegaron algunos tristes que no vamos a leer porque lo que queremos es alivianarles este rato, sacarles una sonrisa, hacerlos reír. Pero tampoco piensen los que pusieron historias tristes que no los leímos, que no estamos con ustedes y que no les deseamos lo mejor. No, tristes es a chingar a su madre. No, güey. La semana pasada me dio muchísima como ternura y lástima. Un güey que me escribió que es Uber en Baja California, que tiene dos coches. Uno lo maneja, él y el otro lo renta. Ella tuvo que vender uno. Y que al día siguiente era el cumpleaños de su hijita de ocho años y no tenía ni para comprarle un pastel de Soriana. Y yo... Y entonces dije... ¿Y otro depósito, Paco? Y ya, güey, me agradeció. Y me mandó fotos de sus tres niños. Y yo así... No mames, chamaquitos. Pero bien bueno, güey. Pues es que sí, hay gente que le está pasando de la verga. Mucha gente la estamos pasando de la verga. Todos. A mayor o menor medida. Entonces esperemos que esta pinche pesadilla acabe pronto. Y miren, aprovechemos que somos, la neta, una comunidad bien vergas. Y entonces, claro, estén pasándola mal cuando tengan un mal día. Hasta pueden nada más ir ahí al grupo, comentar, platicar con gente, los cotorros. Escríbalo a Jerry. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es un live conmigo? Papito, no te masturbes sangre. Que Jerry hiciera los colegios. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo en casa, señor Ló? Ay, qué feo. Y le hace, pac, pac, pero no toca en la pantalla. Toca en la pared. Papito. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo en casa, papita? Y en la transmisión. Ok, por 500 me voy a meter este bol vaso por el culo. ¿Pero qué te metes si ni siquiera es sexual? Ni siquiera es sexual. Muchas gracias, hot guy, 45, por los 600 pesos. No saca el pedo. Mi verga, ¿no? No, no, no. No te voy a decir mi verga. Me voy a fondear un litro de licuado de plátano. Serían los mejores lives. Los retos del Jerry. ¿Quieren que le escupe a Mitch? Por mil pesos. A ver. Vamos a arrancar con este bonito anecdotario. Este, este... Es muy cortito. Nos puso... Sus lives, güey. Te quedaste pensando en los lives. Todo lo que puede hacer. Voy a armar este lego con los ojos reales. Y es un video... Ay. Es un video de seis horas y media. Y es un lego de 26 piezas. Como Mau con sus rompecabezas de 40 piezas que armó en seis días. Sí, no. Güey. Te lo juro. Se me hizo tan pendejo que yo fui a comprar uno. Pedí por Amazon uno de 300 piezas. Güey, Charly y yo lo armamos en 25 minutos. Este güey. Chaviza, día 7. Y es uno que le salió en el huevito Kinder. Carla, ¿no encuentras la pisa 4? Son tres, mi amor. Ya decía yo. Nos pone Erika E. Reyes. Me iba a casar en mayo y presiento que mi paragosto acomoba la cosa. Sí se me hace... Nada más era eso. Algo muy cortito. Sí se me hace que... Es que... Es que... Erika E. Reyes, qué pedo. Erika E. Reyes, hola cotorros, espero me lean. Esa es la anécdota. No, es que a todos se les fueron muchos planes. No, nada más exacto. O sea, lo quise agarrar como para hablar sobre... Por un larme de ella. Cómo deben de haber muchos cotorros que tenían planes. O sea, más allá de aparte de la actividad laboral y nuestra vida diaria. Hay gente que tenía planes serios. Que tenía viajes. Que tenía bodas, güey. Que se pensaba casar, cabrón. No. Sí, güey. Tú vas a ir de compritas. Que por cierto, voy a aprovechar para quemar a Volaris, hijos de su puta madre. Llevo una semana hablando diario, hijos de la chingada. Güey. Te dicen que la llamada va a durar en aproximadamente 40 minutos en espera. Y dices, va. Como al minuto 36 te cuelgan los hijos de la chingada. Ya les escribí, ya les mandé tweets. Yo sé que están colapsados. Pero no mames. Resuélvanlo con el intercrito Aeroméxico. Tú nada más pones el número de vuelo y te mandan el voucher. Volaris lleva colapsado desde que arrancó, cabrón. Con razón. Ya les vale verga, güey. Está como, demandame, igual ya quebré. No mames. Sí, güey. Sí, sí siento que es que... Es mi culpa por comprar en Volaris. Sí siento que es una aerolínea que opera muy así. Sí, como empresa a la que le dijeron hace dos meses que ya van a quebrar. Y a los empleados ya les vale verga. Y sigue vendiendo chocolates. Exacto, que ya les vale tres kilos de verga. Mi chocolate solo es aire. Me va de verga. Sí, güey. Así está. A ver, Chavo. Habían 300 asientos. Sí. Vendimos 9000 boletos. ¿Crees que nos importa, hijo de tu puta madre? Estamos metiendo gente como Vagón a Auschwitz. ¿Tú crees? En fin. Bueno, me voy a dar un poquito más de una anécdota, anécdota. No, nada quería hacer conciencia de que esta pobre no se va a casar, pero pues bueno. O ¿cómo harías tú una boda con coronavirus? Hay gente que ya hizo boda virtual. Ah, pero sí, güey. Sí está bien triste, güey. La verdad es que es la cosa más triste. Está todavía peor que mi día en McDonald's. Imagínate a tus hijos. ¿Cómo fue tu boda, mamá? Y que te enseñen las fotos de una pinche computadora, güey, con tu tío en calzones, güey, ahí, con una chela y con su gato. Y en la luna de miel, cada quien en un cuarto, el güey jalándose y en la otra. Pues me cogí a Susana a distancia. Se llamaba Erika, pendejo, es mi mejor amiga. Ella sí me dijo que se llamaba. A ver, ahora sí, échate. Dice, hola, cotorros. Pues este año decidí lanzarme por fin a vivir en el extranjero y me vine a Estados Unidos de au pair. A-U-Pair. Pone niñera, entre paréntesis. Ok, A-U-Pair. Cuido a cinco niños. Llevamos un mes sin poder salir y ya es oficial que estaremos así hasta mediados de junio. Bar, no mames. Aunque el rumor es julio. No te pases. No te pases de verga. Todos los días escucho gritos y llantos. En mayo es mi cumpleaños y quería hacer un mini viaje, pero el COVID me lo arruinó todo. Así que básicamente todos los días es mi peor experiencia. No se crean. Abo a mis niños. Pero sí me urge ver a esa gente, a gente de mi edad. Posdata, mis amigas niñeras y yo los vemos para relajarnos y no morir estresadas. Ay, un saludo a todas las niñeras. Un saludo a te, Rebeca. Que tienen que soportar a cinco pendejos ahí brincándolos en la cabeza. Hey, nanny. Hey. Talk to me, mexican. Let's go. Cállate ya, pinche Kevin de mierda. Cállate ya. Aparte, los niños gringos son más insoportables que un niño mexa, güey. Sí, güey. Porque el niño mexa... Sí, porque el gringo sí come, güey. El otro por... Nada más está intentado. Aquí de entrada te metieron un vergazo en algún momento en el que estabas demasiado intenso, güey. Sí. Mientras que allá el niño se puede estar metiendo heroína y la mamá es como... Kevin. Sí. Stop. Stop it now. Kevin, please. Sí. Y el niño está como... Fuck you, man. Fuck you, motherfucker. Last time, Kevin. Okay. Time out. Give me the gun. Give me the gun now. Oh, you shot me, Kevin. Apuntó a la abuela. Y los niños gringos, ahorita cuando les dan azúcar, güey. Nada, los niños gringos son... Es que en general los niños son un puto desmadre, güey. Sí. O sea, hasta tus sobrinos toda vez los ves con cara de hijo de tu pinche madre. No te pateo porque ahí está mi mamá. Nada, como un niño berrinchudo. Eso es lo que a mí me caga, güey. Porque yo me divierto mucho. Yo soy bastante niñero, pero cuando es estos niños que es como... No. Sí. No quiero. Sí. Pues, 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 yo quiero partir de tu puta madre. Sí, que lo cargas el mismo para saludarlo. Eh, ay, pues, vente a la verga, peñón. Sí, exacto. Con la te rompes la rodilla. Me cagan esos niños. Sí. A ver, vamos con otra. Esta me dio mucha risa. Me gustó. ¿Qué hizo de su cuarentena Jairo Fernández? Ok. Pone, estuve con casos de ansiedad, pero se me ocurrió organizar una peda en vivo y transmitirla. Y se podía unir quien quisiera. Terminé tomando con gente de Ciudad de México y de Michoacán. Solo conozco a una persona de ahí. Duramos como cuatro horas transmitiendo en vivo y haciendo retos. Y pone la foto. Que aquí van a ver. Y están ahí nueve personas conectadas. A ver, ¿quién se come el moco más de alguien? Pero qué cagado que el güey nada más dijo, va a transmitir una peda de... Y llegaron siete personas. Empezaron a ver. Como si alguien se colara a tu peda. ¿Aquí es la peda de Raúl? Sí. Sí. Fíjate, uno de los güeyes que se conectó escribiéndole a otros amigos. Martín, no mames, tú tienes que conectar ahorita, güey. Es la mejor peda del año, güey. No mames, hay una morra que se está comiendo mocos. Hay un güey lamiendo el piso, güey. Métete ya. No mames, ¿viste la estúpida esa que... Subí un video lamiendo un WC de un avión. ¿Qué? No mames, sí, güey, una imbécila. ¿Y tú lo viste ayer, güey? Es que luego siempre ve todas estas cosas. No mames, es que me lo manda mi mamá, güey. Es un cristiano de música. ¿Cómo que te lo manda? Me dice, ¿ya viste a esta inconsciente? Ya lo veo. Y es una pendeja ahí metiéndose al baño. Y se está grabando y lame la taza, güey. Qué puto asco, güey. Ahorita en tiempos de coronavirus, güey. ¿Por qué? Por pendeja. La gente es estúpida. O sea, por... No hay explicación. Estos videos tipo lamars de... ¡Ah, miren! Sí. ¡Miren este condón! ¡Por el ojo! Es como sale de la cuenca y regresa. ¡Siete mil likes! Con el ojo ya caído por completo cuando termina el reto. Gracias, amigos. Recuerden darle like. Compártelo. Ella viendo el teclado acá y acá la cámara. Gracias, amigos. Como ojo de los de... ¡Ah, monstruos de verdad! ¿Te acuerdas de esa caricatura? El que agarraba sus ojitos. Y es que a mi oblina. Ajá. Exacto. Que ya traes ojita en la mano. Gracias, amigos. Y recuerden seguir a ojolocomudi. Arroba ojolocomudi en todas las redes. El tuerto López. El tuerto López. ¡No mames! Me mandaron un TikTok, güey. ¡No mames! No te lo mandé, güey. Lo había bajado para mandárselos al grupo. Es que tenemos un grupo donde... ...mandamos TikToks de... ...súper de la verga. Si no, ni escribas de TikTok. Tenemos un grupo en el que nos reímos de TikToks muy incorrectos. Y me mandaron un rojo y verga. Es un güey con... ...evidente labial de porino. No mames, pobrecito, güey. Cagado de la risa. Pobrecito, güey. No mames. Está bien cagado, güey. Le va a mandar algo así. Es como... Me dice a mi mamá que cuando llegue me la veo siente. Y yo le digo... ¡No, mamá! ¡No me van a dar más siente! Ya. Pero las cosas, ¿qué hacen, güey? Pobre. Voy a traer a poner una descripción. Perdón por mis sientes. Ya me los voy a arreglar. Qué feo. Qué feo. Es que, güey, no es si está bien chistado. No, obviamente. Apárate, me lo mando un par, güey. Obviamente, terminando de grabar el programa, vamos a hacer de la risa. No. Es que TikTok está muy cabrón como le ha abierto las puertas a todo tipo de creadores de contenido. Pero ¿sabes qué es lo chido? ¿Sabes qué es lo chido? Que al final del día, por la razón que sea, están obteniendo muchas vistas, muchos likes, muchos compartidos. Están haciendo influencers, ya están haciendo campañas y están generando varo, güey. O sea, tú de repente... ¡Con el nuevo Garfio! ¡Bloodos! 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 Necesitas un gancho para colgar la ropa. ¡No tener un brazo! Pero está muy chido que... Si tienes tus dos brazos, saltan de este TikTok. Sí, güey. No, pero qué chido. Hay gente de todo haciendo TikTok. Te digo, al final del día, güey, o sea, seguramente hay familias que pensaban que Arturito iba a estar todo el día en su casa haciendo nada. ¿Quién es Arturito? Arturito, un TikTok ficticio. Ah, ok. Un TikTok ficticio. Ok. Que iba a estar toda su vida en su casa en la que le iban a estar cuidando y ya de repente resulta que es creador de contenido y que está haciendo campañas con las que se mete más lana que su mamá, güey, en su chamba. Exacto. Y que va a la calle. Arturito, ¿me firmas la frente? ¿Me firmas la frente? Arturito, ¿me firmas la frente? Ya me imaginé al tipo de fan que llega y me dice, firmame la frente. ¿Me firmas la frente? ¿Quién es Arturito? Le da la pluma y se la come. Gracias Arturito. Pero sí, güey, qué chido que yo estoy. Le da la pluma y se la come. Lo bueno es que ya pusimos la pincha alarma. Por eso me he reído. Toda la tinta en el cachete. Ay, no, mames. Pero qué chido que tengan sus cuentas, güey. Ese, el Arturito ficticio, tiene como 70 mil followers ficticios, güey. Sí, sí tiene como 70 mil followers. Lo peor es que nos lo mandó un fan, güey. Sí, sí, o sea, nosotros no nos metimos específicamente a buscar de qué reírnos, pero un fan de la cota risa nos hizo llegar varios tiktoks de Arturito y se volvió nuestro tiktoker favorito. No podíamos parar. Y tiene 10 mil tiktoks así. No se llama Arturito, así le pusimos nosotros. Sí, no, así lo bautizamos. Pero, pero, no, y ni siquiera, ni siquiera es, o sea, es que lo que te causa, es adorable. Es una mezcla de ternura y risa. Exacto, sí, es adorable y te ríes y, la verdad, yo insisto en que creo que más allá, porque no va a faltar el mamador de, ¡Ay, qué feo! Porque eso expone a las burlas y a, no, güey. No, yo no le abrí su cuenta. Sí, exacto, él abrió, es feliz. Yo no le di más, por favor. Es feliz, tienen muchas más reproducciones que mis tiktoks, entonces, qué bien por él. El güey está mamado, tú lees los comentarios, todos son, güey, súper de amor, de ja, 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 qué cagado. Aparte, aparte se abre... ¿Quién es este pendejo? Sí, todo, todo es... Todos los comentarios son de amor. Que va a ser algo bien positivo, güey. Porque otra cosa chida, otra cosa chida, los abre a una comunidad de tiktokers como ellos, ¿sabes? Porque, por lo general, nada más te queda que tu mamá preguntó en el súper si sabía de alguien que tuviera un hijo o así. Y estos güeyes ya, en cambio, ya son una red social. Ya, Arturito ya es famoso. Ya es famoso, tiene sus amigos, influencia. Y ya fuera de mami, todos los comentarios son positivos, güey. Para mí no hay nada mejor, o sea, que para las personas que, por lo general, no, no, digamos que no encajan socialmente en muchos lugares. El poder encontrar un lugar en el que te sientas querido, en el que tengas amigos, en el que encuentres gente como tú. Eso es algo positivo, siempre. En Vine también surgieron varias. ¿Te acuerdas de Vita? Es que yo no... Seguramente mucha gente te ha acordado de Vita. Es una chava que evidentemente tenía un pedo en la cabeza. Y ella subía a Vines cantando, güey, haciendo diálogos de novela y diciendo que iba a producir su próxima película, pero... ¿Su próxima película? No puedes comer sola, ¿cómo vas a producir su próxima película? Pero, evidentemente, a la gente le daba mucha risa y estaba mamada, güey. Estaba feliz. E hizo una carrera. Y no nos falta el pendejo que dice, esta pinche estúpida, ¿qué? Pero pues nos lo dicen a nosotros, güey. O sea, se lo dicen a todo el mundo. Entonces, están encontrando una plataforma en donde ven que hay likes, güey, que son queridos. Está chido, güey. No está mal. Entonces, sigan a Arturito. Pero bueno, voy a la siguiente. En fin, siguiente anécdota. ¿Tú o yo? Te toca a ti. Va. Paco Martínez. Hola, cotorros. Dice, dice, hola, cotorros. Pues, bueno. Maco Martínez. Sí, maco par maco. Pues, bueno, estaba en mi cuarto y decidí hacerme una paja. Je, 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 je. Me meto a Google para buscar a Xvideos, pero en eso veo un video que me llama la atención, en el que Claudia Sheinbaum hablaba del COVID-19. Estaba tan caliente que me ahorqué el ganso viendo ese video. ¡No mames! Esta cuarentena me está matando. ¡No mames! ¡No mames! Viendo un informe de Claudia Sheinbaum. Y viendo a Claudia Sheinbaum, güey. Digo, no es fea, pero tampoco te la jalas viendo a Claudia Sheinbaum. Sí se parece un chingo a Alex Lora, güey. No mames. Neta, esta fue tu elección. Es como un pajo palencia con SIDA. No, no sé. Bueno, no sé. Igual me van a tundir en redes. Siento que no está tan fea. No, no, no. Creo que de joven estaba muy guapa. Nadie está diciendo que está fea, pero exacto. Ya es más grande. Todo el tiempo se viste muy seria. O sea, por lo general los funcionarios de gobierno no se visten chingón, güey. Siempre traen que el saquito de hueva. ¿La presidenta de Croacia? ¿No? Está bien pinche sabrosa, güey. A ver. Déjate la muestra. A ver. Pero es a lo que voy. Seguramente la foto que me enseñes... La foto que me enseñes no va a ser de ella en un vestido como si fuera una fiesta. Todo el tiempo traen trajecito y su saquito y peinados muy serios. Simplemente que a los mexicanos nos maman las güeras como la que seguramente vas a enseñar. ¿Cuánto a que no va a ser alguien de pelo café? Ah, creo que ya no es la presidenta, pero era la presidenta. A verla. Al menos en el mundial es una señora, pero pues está guapetona, güey. ¿Ves? Ya estás entendiendo, es lobo. Ya estás entendiendo. Dira, güey. Sí, sí está guapa. Sí está guapa. Pero vea, ahí ya la estás viendo. Yo creo que ya nada más se le va a alofar. Ahí ya la estás viendo en un partido, con su trayera de fútbol. O sea, no la estás viendo. Básicamente no acabo de entender por qué chingados te la jalaste viendo a Claudia Sheinbaum en su trajecito, güey. Perdón. Sí está bien. Ah, sí está muy guapa. Sí, aquí le vamos a poner la foto a mi Jerry. Te la voy a ir mandando para que no digas... Ay, no me da... Ah, igual le voy a mandar también. Ah, bueno, no. Ya está en el grupo la de Jairo Fernández, la de la peda. En fin. Bueno, le doy una más. Otra más. Sí. Aquí nos pone Alan Maldonado. Ay, no. Esta es de las tristes. Esta es de las tristes. Esta no está chistosa. No, nada más. Dale de otra. Nada más. Es mucho suerte, Alan. Alan Maldonado. Alan Maldonado, te mando un abrazote. Qué chido que les ayudemos en momentos difíciles. Sí, todo eso. Todo. Adrián N.P. ¿Qué tal, cotorros? En esta cuarentena hemos tenido muchos problemas con mi abuelo. Ya es un señor relativamente grande. 68 años. Y siempre ha sido un señor muy terco para todo. Y este tema no es la excepción. Desde hace un par de semanas que se dictó esto de evitar salir. A mi abuelo le había valido verga. Y todas las mañanas, como a las 7, salía a tomarse una copa de Jerez con sus amigos. Y regresaba a Prox como a las 10. Ya más o menos pedo. Copa de Jerez. O sea, se iba a empedar a las 7 de la mañana, güey. No mames, güey. Eso es de Rockstar. No mames, sí, güey. A los 68 y te empeda a las 7 de la mañana. ¿Con quién se va a ver en la mañana? Si a los 30 casi me muero a la una, güey. Felipe Calderón, güey. No mames. 7 a 10 de la mañana, güey. No mames. ¿Quién le sigue el ritmo, güey? Entonces, se nos ocurrió decirle que ayer pasamos por el local donde Diario va y vimos que había una ambulancia y gente vestida con trajes para no contagiarse. Le dijimos que tenía que estar encerrado en su cuarto porque había estado en contacto con ellos y que no podía salir hasta asegurarnos que estuviera limpio. Obvio, todo esto era falso, pero queríamos darle una lección. No mames. Qué agentes. O sea, sí, qué padre que quieran mantener a su abuelo en su casa, pero ir a mentirle y decirle, queremos que tus amigos están muertos. El que te dé Jerez, decapitados. Pero no fue coronavirus. Sí, muy agresivo el coronavirus. El coronavirus ya en su tercera etapa decapita. Hace que se te caiga la cabeza. Me dicen en el coronavirus de Michoacán. El punto es que lo encerramos en su cuarto durante tres días y solo salía al baño. Obvio, le llevábamos de comer y todo normal, pero creo que desde entonces mi abuelo vive con pánico y no sale para nada. Ja, ja, ja. Lo malo es que ahora lo usa de pretexto para casi no levantarse de la cama y todo quiere que se lo llevemos. La verdad, no nos molesta porque estamos a toda madre ahora que por fin entendió que puede hacer lo que quiera mientras lo haga en la casa. Ja, ja, ja. Saludos, cotorros. Postdata. Sus amigos con los que toma le han estado marcando. Sí murieron. Ja, 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 ja. Le han estado marcando preguntando por qué no va. Y él les dice que porque seguro ellos están contagiados de coronavirus. Ja, ja, ja. ¿Dónde estás, Felipe? 45. Ah, ya nos vamos a ir a noticias. Mira, yo de hecho traigo una noticia. Porque si no traigo... Ja, 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 ja. 100 hechos tremendos. Son muy tremendos. Hechos tremendísimos. ¿Sabes? En este caso son 100 hechos espantosos. Son espantosos. Hechos espantosísimos. Ja, 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 ja. Está usado, pero cumple su función. Espero sea digno de salir en el podcast. Saludos desde Guadalajara. Atentamente, los Camacho y mi amiga. Ja, ja, ja. Muchas gracias, los Camacho. Por ello, abrimos el libro y puras imágenes de Playboy. Pinche chaquetón. A ver. Si te tragas un gusano, este puede llegar a crecer hasta 30 centímetros y luego salir del cuerpo por cualquier orificio, incluyendo el lagrimal. No mames. Ya ves, para que no den comien sus chingadas de escamoles. No. No mames. A mí no me gusta. Vamos a lo mismo. Dejen de comer mamadas. Sí. Pidan unos nuggets. Ja, ja, ja. Y ya. Sí, mira. No te va a salir un nugget por el culo gigante. Sí, o sea, mira. Para mí, para mí, yo prefiero mil veces comer algo que, que de asquito. O sea, como cuando te dicen, el nugget trae pezuña. Sí, pero la pezuña no nos da este tipo de, de, de enfermedades de la verdad. La pezuña no mucho vomito del asco. Ajá. No me muero. Y casi siempre los güeyes que te dicen como, no, qué asco, eso trae pezuña. O sea, son los mismos pendejos que te dicen, en cambio, has probado el cerebro de un mono capuchino vivo o manjar. Vas a Catemaco y ahí está vivo y le abren el cerebro, güey. Tú nada más viendo cómo se apendeja así. Eso, eso es lo que, lo, lo que más me... Pues hay gente que hace eso, güey. Sí, sí, eso realmente existe. Me saca mucho de pelo que exista. Es que, güey, ¿real en China comen cada puta mamada? Pero es que, güey... ¡Cómanse entre ustedes! Sí. Sí. Créannos que al resto del mundo nos tendría más tranquilos y menos horrorizados. Si se comieran entre ustedes. Sí. Si tuvieran una especie de purga anual... No va a ser más asqueroso comerte otro chino que comerte el cerebro de un mono capuchino. Sí, no, no se han pasado de ver. Al final los dos acaban en chino. ¡Qué fe, te gustó! A ver, voy a leer uno más. A ver. Las niñas que trabajaban en las fábricas de fósforos en 1800 a menudo sufrían de fosfonecrosis. Sus huesos, las mandíbulas, se les pudrían por el veneno del fósforo. ¡No mames! Los huesos de las mandíbulas se les pudrían por el veneno del fósforo. Aparte eran niñas, güey. No mames. Las ponían a trabajar chiquitas, güey. ¡Qué feo! Es que... Imagínate, güey. Empleado del mes y la quijada acá. ¡No! Progresivamente más jodido. Bueno, así es, Leticia. La empleada del año ya no tiene la parte de abajo de la quijada. Sale con un fósforo así. ¡Ay! ¡Qué cosa está mal! Está bueno este libro, eh. A ver, yo nomás no sé qué hice esta pinche anécdota porque aparte estaba muy buena. ¡Ah, aquí está! Así las noticias en mi ciudad nos pone... ¡Ah, aquí está! Señora de 70 se masturba. ¡Nos pone! ¡Nos pone! ¡Aleza Misitro! Suena como Albur, ¿no? Suena como Albur. ¡Aleza Misitro! Sí, Mitrazo. 10 miligramos de Mitrazin. Güey, está increíble esta anécdota. ¿Te acuerdas cuando le dimos la que fingió ser un fantasma para no pagar un Uber? Sí, en Monterrey. Aquí está todavía más cabrón, güey. Pone... Esto fue... Bueno, no sé si sea en Piedras Negras porque hay un hashtag de Piedras Negras, pero puede ser. Pone... Llega el rentero y finge su muerte. Despierta cuando los paramédicos le iban a hacer RCP y respiración de boca a boca en la Mundo Nuevo. No mames. Sí. Hace unos momentos se activó el código rojo ante el reporte... ¿Siempre es Monterrey? Sí. Esto es en Monterrey. No sé. En Piedras Negras, ¿no? No sé. En Calle Anahuac. No, esto debe ser aquí en la ciudad. Ok. Colonia Mundo Nuevo. Ok. Suena que está de la verga la colonia. Pues mira, imagínate. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo es la gente de ahí? Perdón si nos estás viendo... Suena que las casas antes eran... ...tú con Toro del Mundo Nuevo, pero qué pedo con tu vecino. No. Ve. Momentos antes... Ah, no. Hace unos momentos se activó el código rojo ante el reportaje de una persona sin vida sobre la calle Anahuac 2304 en la colonia Mundo Nuevo. Momentos antes... Es Veracruz. Ah, en Veracruz. Dicen que... Piedras Negras, Coahuila. Esos italianos están bien locos. Es Frankfurt, Holanda. Frankfurt, Holanda. En fin. Momentos antes, al domicilio, había llegado el rentero. O sea, el güey que le fue a cobrar la renta para buscar al inquilino para cobrarle la renta, ya que desde hace días lo estaba buscando sin que le abriera la puerta. Al preocuparse, decidió... La risa de Jerry. Inventamos que dice mamá. Ya casi inventamos más cosas de Jerry. La calle es en el lado soneno. La gente que se conectó al live del aniversario de la cotorrisa hasta estaba decepcionada. ¡Ay, Jerry sí es una persona normal! Pero nosotros dijimos, sí, deberías de verlo después de sus toquecitos. Toquecitos de cámara. Yo podría contar en todos los episodios la anécdota de cuando íbamos de Camino a Aguascalientes. No mames. Y Jerry nos dijo, deberíamos ir a dar show en Aguascalientes. Si queda la duda que de repente exageramos con Jerry. Esa anécdota no la hemos podido superar ni exagerando anécdotas. De Camino a Aguascalientes. Es más creíble de lo de Frankfurt, Holanda. Que deberíamos de dar show en Aguascalientes. Ya estábamos como hora y media de llegar a Aguascalientes. Teníamos dos funciones. Con razón no tenías cabrón, pendejo. Y todavía le decimos, ¿cómo? Y él, lo han pedido mucho. Incluso ahí dijeron, ya lo estamos esperando. Yo dije, ay, qué prisas. Hay hasta gente que está mandando foto en el bar en el que quieren que sea el show. Ya un pinche loco hasta imprimió su flyer. El loco se llama igual que su manager. Qué raro. Es un chal machín. ¿Cómo se llama el que nos tomó? No, no, no. Martín Manríquez, ¿no? Martín Manríquez. No, pero el que los vende es Tony. Ah, sí. Tony. No, amigo, los vende Tony. A mí me los vende Tony. Me mamó el meme que pusieron en el grupo de los cotorros. Este de que se está saliendo como el agua y ponen una cinta. Y que sale el tanque de agua como con el chorro saliendo. Y dice, las mentirotas de Martín Manríquez. Y el güey arreglándolo con la cinta poniéndolo. A mí me los vende Tony. Pero en fin, sigamos con esta madre. Llegó el rentero para buscar inquilino para cobrarle la renta. Ya que desde hace días lo estaba buscando sin que le abrieran la puerta. Al preocuparse decidió derribar la puerta para ver que todo estaba bien. Localizando al inquilino tirado boca abajo y sin respirar. Rápidamente se realizó el llamado de auxilio al 911. Acudiendo todas las corporaciones y la ambulancia de Cruz Roja. Los paramédicos al tratar de reanimarlo y darle RCP. Observaron que respondía al estímulo. Por lo que un paramédico le trató de dar respiración de boca a boca. Pero sorpresa que despierta el inquilino. Pidiendo que ya pararan. Que estaba vivo. Solo fingió estar muerto para no pagar la renta. Bueno, le vamos a tener que meter el dedo por el culo. Y él así. Solo se tensa. Procedo a meterle el dedo por el culo. ¡Ay Dios, milagro! Que lo hacen emputar. No, este güey era feo, feo. Y se ve que pendejo también. No, velo. No, así huele. Porque está muerto bajiónle a siempre. Creo que yo me estaba cogiendo a su esposa. Ya lo reconocí. Y ya se levanta. Bueno, ya no. Ah, ese güey tiene pito chiquito. Sí, es famoso aquí en las portales. A ver, grábale el pito. Y él, en su muerte, tapándose el pito. Y a los paramédicos siempre que le digo. Le voy a poner el escroto en la nariz. Luego, eso funciona. Este güey con los huevos de la nariz. No. Ante la tremenda sorpresa de todos los presentes, se descartó el fallecimiento, por lo que las autoridades se retiraron del lugar. Al inquinino no le quedó de otra que confrontar al rentero al estilo Don Ramón. No, no, no. Es que qué mamá. El que llega por la renta, güey. Tirar la puerta. El güey finca su muerte. No, mames. Que lleguen los paramédicos. Y luego lo voy a hacer a bajarse de la ambulancia. No, no estaba muerto. Es que ya te había dicho que me diera cinco días. Ya, perdón, güey. Sí, no, 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 no. Para nada. O sea, me morí del susto, pero no es literal. Qué huevos, güey. Fingir tu muerte para no pagar la renta, güey. Aparte, ¿qué pensó el pentejo? Que iba a llegar el rentero y que iba a ver, ah, no, está muerto. Entonces, aquí lo voy a dejar dos años. Sí. ¿Cuál era tu estrategia? Cierra de viento para que no se apeste. ¿Cuál era tu estrategia, pendejo? Aquí le voy a poner una nueva suscripción a Netflix. Al muertito. Y el güey así. Sirvió exactamente como lo creí. ¿Cuál era el puto plan, güey? Exactamente como lo creí. Chimbesilazo, güey. Nada más faltó lo del pastel, pero... Fuera de eso, esto está maravilloso. Finge su muerte en Día de Muertos, güey. Para que le dejen comida, ¿no? Porque ya no tiene para hacer la despensa. Y si dejaron mole. ¿Qué va a pensar? El pinche casero va a venir cada vez a ver si sigue en esa posición. ¿Cómo se conserva este cadáver? No mames, ¿por qué comía? Cada vez está más gordo el puto cadáver. Pero que cuando regresa a la casa tiene que fingir su muerte, pero en otra parte de la casa. Porque ya no estaba ahí. Cagando. Viendo exvídeos con la verga parada. El rentero viene espantado. ¡No! ¡Aquí hay fantasmas! ¡No! ¡No! ¡Rigón Morty en la verga! ¡Rigón Morty! A ver, vamos a ver. Yo no puedo entender que este libro sea para niños. Vean ese. Dice, en tiempos pasados, los niños que eran entrenados para ser circenses eran sometidos a posiciones muy dolorosas para hacer sus cuerpos más flexibles. Güey, ¿por qué un niño querría leer esto? ¡Éndame otra mamá! Le regalas ese libro a tu hijo y llegas a su cuarto y está metido en la jaula del perro. Sí, güey, ¿qué pedo? Voy a ser sí, sensei, mamá. Mira, Raulito, lo que te traje de tus siete años, mil instrumentos de tortura que te harán llorar por las noches. Viene con su dama española, chiquita. Mira, hijo, los pedófilos más famosos del mundo. Este vive por aquí, ¿eh? Mira, hijo, chécate, chécate. Felices ocho, vida y muerte del doctor Mengele. Mamá. Para que veas cómo cosía, cómo cosía gemelos. No, es acocer a tus primos, ¿eh? Felicidades, mi amor. ¿Qué dijiste, princesa? Mira, a mi hija no le traje nada. Mira, tu libro vaquero. Mira, para que te emociones. Te encuentras un pulpo y quién sabe, ¿eh? A mi princesita, ¿eh? Diez, seis estados con más tratas de blanca. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Hay que volvernos a alarmas? A mi princesita. Güey, es que güey, déme los datos, voy a leer una bazaar. Ajá. Uno de cada cien mil personas Nace con un dedo más en cada mano Normalmente solo son pequeños muñones ¿Por qué quieres saber esto, niño? Pobre burrito No mames Ya decía yo que Carlito está de fome Mamá, ¿sabes que si un negro Me mete la verga muy profundo Me puede Voltear el calcetín A mí me gusta que se vea La estrella de Pokémon Güey, estás cabrón Quintetados con más Tres mamás Es un buen momento para cerrar el episodio Ya no ya merita el autocomplir Amigos ¿Por qué las tardas? No, no Aquí termina el episodio No, no, no Yo no estoy diciendo que estén hoy No, no, no Son contornos, entienden Nada más estamos pensando en el libro más horroroso Que le podrías regalar a tu hijo Este, nada Aquí abajo está todo lo que siempre les decimos Neta, denle like Si lo están viendo, denle like Nos ayuda un chingo Luego tenemos videos con muchas vistas Pero YouTube no nos ponen tendencia Porque no le dan tantos likes No le dan like No se suscriban ¿Qué más les podemos pedir? No se suscriban O sea Es que no le dan like Por favor Entonces Si le dan like Lo comparto en esta cuarentena Ey abuela Deberías de checarte esto Ya Le mandas nuestros videos Si te quieres suscribir al exclusivo Cada vez hay más contenido Está el intento de cotorrizar Que está cagadísimo Lo puedes ver Aquí abajo Dándole click al link Si no te aparece en tu celular Lo haces en una computadora Y nada Probablemente se venga Otro show en vivo A puerta cerrada El primero fue todo un éxito Como tres mil personas Lo estuvieron viendo Entonces pues ya se la saben Es un show Incluso O sea El cover es hasta más barato Que la membresía más barata Que nosotros ofrecemos Nos mandaron stories De gente que poca madre Organizó ahí hamburguesas Y todo Eran cinco o seis personas Pues para la sana distancia Pusieron un proyector Entonces seis personas Por cuarenta y nueve aros Creo que está súper bien Está de maravilla Y bueno Así pagan la cotorriza Cotorriza Nivel dios Pues a ustedes Ese tipo de eventos Les sale gratis Para que no paguen el doble Porque van a decir también Ya pichas inserables O sea como Estoy pagando la misma escala Y todavía quieren que les pague Todavía otra puta No mames O sea hijos de su puta verga Ustedes sí son tremendos Muy tremendísimos Es tal cual Como los shows Que estábamos haciendo De la cotorriza Eso que vieron Es lo que hacemos En cada cotorriza en vivo Los que han ido No nos van a dejar mentir Se ponen cabrones Bueno a veces hasta más En el galerías También nos pusimos Hasta nuestra verga Obviamente con el público En vivo El feedback de la gente Estando ahí en el teatro Es una pinche chulada Pero creo que salió Impecable El del sábado pasado La verdad lo que están usando Los del 139 en conjunto Con Boletia Está bastante chingón Porque podemos tener Interacciones con ustedes Al momento Hacer preguntas Y al final Todos están buscando Distintas formas De poder conseguir De entretenerte De hacer algo Exacto El 139 pues obviamente Ahorita no tiene shows Tiene que buscar como Tiene que pagarle a meseros Tiene que pagarle operadores Boletia pues ya no está vendiendo Boletes para eventos Entonces pues ahorita Se les ocurrió a ellos Hacer esto Miren amigos Y no somos los únicos Que lo van a hacer Se viene chichis para la banda Chichis para la banda Por allá como tía yo Se viene chichis para la banda Chichis para la banda Me parece que también Lo van a hacer por ahí Que por cierto Un saludo Chichis para la banda En su último episodio Estaban hablando de nosotros Nos mandaron un saludo Dijeron que nos quieren mucho Y que nos escuchan Todo el tiempo Nosotros ustedes Pati hasta pagó su boleto Le hubiera dicho Pati Si de por si estás jodida Escríbeme Escríbeme Te meto yo ahí Eso es lo que estamos haciendo Varios podcast Los que vamos a estar Haciendo esto con Boletes Y con el 139 Es nuestra manera De adaptar Lo que solían ser Los shows en vivo A las circunstancias En las que estamos ahorita Y amigos Es lo que yo los invito A ustedes también a hacer Se vienen épocas Hagan shows en vivo Y cobre No Se vienen épocas difíciles Amigos Y creo que Los que saldremos Mejor adelante Dentro de lo que se pueda Vamos a ser los que Hagamos un intento Por adaptarnos Y por intentar Innovar En cuanto a estas Circunstancias Tan extraordinarias Entonces Si vendes comida Piensa en alguna manera En la que puedas hacer Que le llegue a la gente A sus casas Si ya no tienes a la gente En tu local O sea Lo que sea Lo que te dediques Piensa Idea Alguna manera En la que se pueda adaptar Y esa va a ser La mejor manera En la que nosotros Salgamos adelante Porque no va a haber Por nosotros Ni el gobierno Ni nadie Y escríbenos En la medida de lo posible Yo he estado intentando Tanto Ricardo Como yo en redes Compartir gente Que dice Tengo un negocio Muy pequeño Y estamos tratando De enviar a domicilio Porque nuestras ventas Cayeron un 90% Entonces de repente Pues si los compartimos Nosotros encantados De que se pueda correr La voz De lo que se puede hacer En línea Y nada Tratar de salir Lo menos posible Si nos quedamos En nuestras casas Esta cuarentena Va a durar Menos de lo esperado Que al parecer Pues si va a ser mucho Pero tratemos De que sea menos Así es Y nada Todos los queremos mucho Cuídense mucho A los que la están pasando mal Con todo este tema Esperemos poderles sacar Un abrazo Unas risotas Y les mandamos Un abrazo Virtual Sí Muy apachurrado Que tengan Una bonita semana Amigos Les mando un beso Donde lo quieran Adiós producción Donde lo quieran